Hola y bienvenidos fans de Reviagame, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 1, continuando un día más, donde lo dejamos y antes que nada avisar que el episodio anterior terminó más repentinamente porque continué grabando y no se vio la pantalla, porque pasa a veces con el trasto este con el emulador, pero bueno no se vio la pantalla, pero lo único que hizo fue ir a una vez salí de la cueva, maté a los monstruos de la cueva, ya subí un poco de nivel, ahora soy nivel 17 con la mayoría, maté a los monstruos de la cueva que eran los 3 bichos esos, conseguí la corona, con la corona fui otra vez al rey que resulta que era el rey elfo, el rey de los malos, lo maté enseguida, era muy fácil, fui a donde estaba el tío este que quería un ojo y el rey este me dio el ojo de cristal, con el, y el se lo dio al del ojo y ese me dio el brebaje tónico, y el brebaje tónico se lo damos ahora al rey de los elfos, eso fue todo, fueron creo que 20 minutos más de episodio y se grabó sin imagen, o sea no se ve nada, solo me oía a mí hablando, y como que no, entonces tenemos el brebaje tónico para el rey de los elfos, ah, habrá que dárselo a él, si, lo damos, este brebaje tónico puede ser lo que necesitamos para romper maleficio y despertar al príncipe, lo probaré de inmediato, con mucha tranquilidad le das tú una poción que no tenéis ni idea de lo que es, el rey elfo, su majestad, su majestad tuve una terrible pesadilla, estaré soñando aún sois los legendarios guerreros, algo me dice que no estoy soñando, haré lo que cuenta la leyenda, me contaron mis antepasados, finalmente ha llegado el momento de entregar la llave mística a los ilegítimos dueños o tenéis la llave mística, y ahora podemos ir a la cueva esa, que iré fuera de cámara, pues se me va a ser un poco peñazo, he despertado, me siento fuerte de nuevo, todo lo que hacéis vosotros, que regreso de la luz, y hay que ir al castillo inicial, donde estaban, había cosas cerradas por la llave mística, todo esto para la llave mística, eh, ah, uy, que he hecho con el barco, ah, vale, está aquí arriba, supongo, ¿no? si puede que aquí arriba, oro, bueno, ahora soy más, ahora soy muy poderoso, bueno, a ver, muy poderoso, yo que sé, sigo sin matar de un golpe, me venía un poco arriba, atacando así tan dispar, pero bueno, uno menos, uno menos, uno menos, no, no me ha matado, no me ha matado, madre mía, que mal lo estoy haciendo, que mal lo he hecho, está de combate, lo he hecho fatal, la mitad de la vida con el monje, por tonto, mira, he subido un nivel, vale, ah, vale, voy a usar magia, ah, remedio, ah, también tengo más magias, vale, eh, ¿tengo dinero? ¿qué dinero tengo? No es suficiente para comprarme más cosas, pero tengo más magias, ah, a ver, vale, hay que ir para arriba, ya volveremos a la cueva esta, a la cueva donde estaban los, eran los demonios mentales o algo así, eran los mentalis, y eso este, eran fáciles en realidad, de hecho los maté con un hechizo porque resulta que los hechizos más, no sé si lo expliqué, creo que no, los hechizos más, electro más, hielo más, piro más y todo esto, afectan a todo el... No, por aquí no, afectan a todos los enemigos, es un hechizo general que afecta a todos los enemigos, entonces, no es que, esto, no es como el piro y tal, que se pone a hacer a todos, sino que directamente, vale, no, aquí no era, se hace a todos, entonces está muy bien y es muy, son muy poderosos. Entonces cuando hay, de hecho también la mandora me la pasé súper fácil porque hice todo el rato el piro más y el electro más y esto y matado a un golpe. No es aquí, no? No, 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 gracias por acatar a Sara, bueno. De hecho ahí donde estaban las puertas cerradas. No está aquí ni nada. ¡Ven, te deseo, salud, a la princesa cornea, te puede especial, después, hacer añicos la puerta del mal! ¿Qué dices? La puerta del mal, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues al menos en la U sirve algo, lo tenemos desde el principio del juego, no nos han, en ningún momento nos han, le che, como voy. Ah, se puede correr, ¿no? Sí, si mantengo pulsado B corro. Sí, no me acordaba, verdad. ¿Aquí? No, hasta aquí está la princesa. Le che. Qué bien, corriendo, es más cómodo. Vale, debe ser aquí. ¡Ajá! Cabaña en el cofre, sable en el cofre y cuchillo de mitrilo. Armadura de hielo, maravilloso. Tienda de lona y aquí tiene que estar... Ahí está, objeto de nitropolvo. ¡Ah! Para los enanos. Maravilloso, para los enanos. Pues vale, hay que ir ahora a los enanos. ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, descansamos, no hace falta. Vale, enanos, 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 monte, dentro del caos, no, monte duegario. Vale, ahí está. Tendría que... Sí. Vale. Tendría que pararme en el... En el muelle e ir andando. Pero llegar creo que no llego. Había un muelle por aquí, ¿no? Sí. Ah, este de aquí. Vale. ¿Qué es esto de aquí abajo? ¿Qué es esto de aquí abajo? Mira, vais a verlo. Voy a hacer hielo más, por ejemplo. Sí, de hecho, a los totos esos, a los demonios esos, les matan un golpe, pues. De uno, de dos, no sé. Oh, vale. No sé si también lo... Lo, lo, lo grabé o no. Es que claro, como grabé todo un episodio, medio episodio, sin saber... El hechizo de Esna solo cura el veneno. Yo pensaba que curaba más, pero no. Solo cura el veneno. No es que cure todos los estados alterados, solo el veneno. Entonces, cosas. No, es que el sable ancho es mejor. Nada, todo es mejor. Nada. Chico, el cuchillo de mi trilo, al menos. Sí, bueno. Algo es algo. Puedo vender el resto, pero bueno. Monte Duegario. Oh, como mola correr. Vale. También había un tío aquí que iría davantita, que no tenemos. Aquí había alguien que hablaba de la piedra Levi. Como si fuera algo súper poderoso. Oh. Nitropolvo, meudeus. El poder es posible, este polvo acaba de abrir el canal instantáneamente. Os debo una, chavales. Dale, dale, dale. ¡Ahora sí! ¿Ahora podemos hacer tristes de esta roca? Vaya. Por Dios, ¿qué hacéis aquí como los malotes? Ese polvo va a estallar. Al menos que queráis salir volando, será mejor que salgáis de aquí ahora mismo. No, no, no. Madre mía, ¿qué rango de explosión tiene esto? No es para tanto. ¿Qué hemos hecho? Ahora podemos pasar por ahí. Oh, qué guay. ¡Ah, qué guay! Está súper bien hecho. Bueno, a ver, súper bien hecho. Fíjese. Está bonito. ¡Hala! Ya hay un canal. Y ya está. Entonces esto, para los enanos. O sea, para mí vale, pero para los enanos esto ¿para qué les sirve? ¡Tará! ¡Por Dios! ¿Cómo quiero ver que hay... ¿Cómo quiero ver que hay al otro lado del canal? Que también tenían barcos, ¿o qué? Vale, aquí no hay nada. Pues venga. ¡Oh! Eh, matadragones. Éter. Poción. Coraza de mitilo. Cabaña. 575 guiles. Gran yelmo. Y tienda de lona. Venga, 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 venga. Vamos a optimizar. ¡Uh! Matadragones. Aquí tenemos que optimizar. Nada que optimizar. Y nada que optimizar. Madre mía. Manda cosas de guerrero solo. Matadragones. Pedazo de cosa. Ay, pues que cómodo es correr, ¿no? No lo he usado hasta ahora. No, tú eres el que quiere el mitrilo, ¿no? No, adamantita. Tú querías adamantita. Mitrilo es normal. Vale, aquí hay dos cofres y cosas. Ok, ¿aquí hay algo? No, no, tú no tienes nada. Vale, esto es el que me dijo el nitropolvo. Ok. Vale, pues hay que irse a buscar nuevas tierras. ¡Oh, Dios! Ah, vámonos. Qué pereza. Podría matarlo, pero es que me da pereza a veces. ¡Bú, que me lo matan! Todavía no tengo a Lázaro. Lázaro es un hechizo de nivel altísimo, ya verás. No tengo cura más, ¿no? Sí, cura más. Era un remedio para todos. Aunque en realidad es tontería, pues solo estaba mal el otro. Aquí no puedes correr, aquí no. Aquí no te veo. ¡Ah, venga! Pues no, porque puedo hacer esto. Los lobos atacan siempre primero. Al menos, algunos. ¡Hala! ¡Abur! Ya no me dan nada, eso. Ya no me dan experiencia útil. ¿Por qué he venido por arriba? ¡Oh, bien la mata de aragones! ¡Mira la chaval! ¡El poder! Estoy deseando encontrar un nuevo sitio para encontrar un arma mejor y quitarmela. Ok, pues ahora salimos del mar, ¿no? Sí, hasta ahora solo era... Hasta ahora solo era un mar. No habíamos salido de ese círculo. Ahora podemos salir completamente. ¡Buf! Pues tenemos ahora literalmente un montón de sitios a los que ir. ¡Buf! Pues ahora, ¿dónde será? ¡Oh, cruda de la vida! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yupi! ¡Gente! ¡Vais a lastimarme! Entonces os puedo contar... ¿What? Entonces os puedo contar algunas cosas sobre este sitio. Esta caverna es conocida como la gruta de la vida. Hace mucho tiempo las parejas de hombres y sirenas venían a vivir a este lugar. Es una sirena. Vale. Eh, mira, otro bicho que bloquea. Vale. El otro bicho que bloqueaba era en... Supongo que la de la tierra. Que era aquí dentro. Pero no podemos ir. Porque no hay forma de ir ahí dentro. Vale. No sé. Vamos a rodear por aquí. A este castillo hemos entrado. Ah, sí, sí. Este es el... Claro, claro, claro. Este es el... Leche, sí. Este es el de los elfos. O sea, este es el del elfo malo. El elfo oscuro. Es un rey y te dice, dame mi corona. Le das la corona y te dice, ah, pues era en realidad un elf oscuro. Y tú, oh, Dios mío. Vaya plot twist. Eh... Uf. Creo que en realidad deberíamos ir aquí. Es como la ciudad más cercana, ¿no? Eso de ahí. Tiburón. Súper genérico. Madre mía el cuchillo de Mitril. ¿Cómo mete? ¿Cómo reparte? Vale. A ver, el muelle. A ver, que me cuentan. Supongo que me tendrán que contar algo. Melmondia. ¿Qué me irán a contar algo? ¿Veis una lápida? ¿Veis una lápida? ¿Ningún chascarrillo? No. Nada. ¿Cuánto? ¿Doscientos? ¿Cien? Venga. Como estos. ¿Cien kilen no es nada? Supongo que en este Final Fantasy solo habrá un mundo. Será... No habrá más mundos. Con que te hayan abierto todo esto. También nos falta, supongo que algo, para abrir el... Para abrir las cuevas estas, ¿no? Las cavernas. ¿Estadecea la armonía de los cristales? El vampiro se atacó. Estudió en esta iglesia y sumió esta ciudad en el caos. ¿Hay algo que podemos hacer para detener la destrucción de la tierra? ¿Veis una lápida? ¿Veis una lápida? Quiero leer las dudas. ¿Veis una lápida? Tres travese armonía de los cristales. A ver... Todo peor, todo peor. ¿Sabe largo? ¿Mejor? ¿En serio? ¿Esto es mejor que la espada de dragón? Venga. A ver... Mata dragones. Hame fijado con dragones. La que me fue el salve largo... Sí, sube a 29. Mira. Supongo que... A lo mejor contra dragones... Si nos enfrentamos contra un dragón es mejor coger lo otro. ¿Pues esto me va a costar esto? ¡Madre mía! ¡4.000! ¡4.000! Nivel 5 de magia. Toma ya. Si ni siquiera he comprado toda la de nivel 4. Tengo que farnear, pero... ¡Toxis! ¡Televiaje! ¡Oh, gracias! ¡Al piso anterior! ¡Ah, no es fuera, eh! ¡Es al piso anterior! ¡Uy, vaya basura, ¿no? Pues a fuera tiene mi padre, ¿vale? ¿Cuál es la tiene de tu padrinilla? A ver si soy capaz de... ¡Joder! Está todo muerto, tío. No las voy a leer todas. Vale, magia blanca... Magia negra... ¡Ay, calla! ¡Leche! Solo hay un campesino. ¡What! Ah, solo un campesino. En la cueva que es el extremo sur de este continente vive un hombre llamado Sada. Es un hombre sabio que posee un gran conocimiento. Vale. Yo soy Walter. He venido desde el duegario a investigar la causa de la descomposición de la tierra. Mira, este es un enano. Me han contado los sentidos, pues sería un objeto capaz de hacer volar un barco por el aire. ¡Vaya! Tiempo atrás, una próspera civilización surge en las tierras del norte. Ahora se encuentran ruinas. Esto no es nada. ¡Qué caza! ¡Súculos! A ver... ¡What?! Armadura de señor. Armadura forjada en la amnistad de acero. ¡36.000 guiles! ¡36.000 guiles! Estamos tontos. Placa de plata. ¡Gran jet! ¡Madre mía! ¡36.000 guiles! ¡36.000! La tierra está componiendo, si todo es culpa del vampiro que vive en la caverna de la tierra. Nuestro pueblo está en este estado de putefacción porque él bloquea el flujo del pueblo de la tierra. Ah, ¿sabes? Vale, el vampiro es el monstruo ese que había en la caverna de la tierra. La caverna de la tierra está al sur de Belmondi, en una polínsula de la misma cola del diablo. En el pasado, a medida que te acercabas a la cueva, el suelo se hacía más fértil. Pero ahora todo es tierra al día. ¿Pero cómo mato al bicho ese? No puedo hacer nada. Gigante que vive en la cueva que come rocas. Come todo tipo de rocas, pero dice que prefiere las piedras preciosas, aunque no lo voy a conseguir muchas. Se me va a dar la mantita, seguramente. No hay nada que yo, el genial doctor Une, no sepa. ¿Qué? ¿No habéis oído hablar de mí? ¡Imposible! ¡Une! ¡Une! ¿Es un plot twist? ¿Es Une? ¿Nuestra Dune? ¿Nuestra Une? Si no, se llamaba Une, la bruja del Final Fantasy III. ¿Te imaginas? Que la misma. Vale, a ver. ¿Qué sitios tenemos? Tenemos aquí un montón de cuevas. Vale, pues vamos a investigar. Vale, aquí no hay nada. Vamos a investigar este continente, creo yo. No es de momento nada. Vale, uno menos. Venga, a ver cuánto quita el sable. La espada esa, 100. Muy bien. Vale, vamos a ver. Matas en un nivel, 25 puntos, 26... Tata, ta, 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 ta. Reciclando, hombre, supongo. ¡Oh! Bueno, supongo que podré matar a... ...a 3. ¿O a más? ¡Pum! ¡Ah! Estos hacían un efecto, un estado alterado Bueno, estos son dos tipos enemigos como este Que son así, el cadáver este Tengo el hechizo este de día Algo me dice que en la cueva del vampiro va a haber un montón de no muertos Y que me vendría bien el... ¡Oh, emboscada! Son nuevos estos, ¿eh? ¡Madre mía! Pero si ya le quitan uno con la armadura esta ¿Cuánto le quitan? ¡36.000 giles! ¡O sea, es un... Una noche entera farmeando Es que lo puedo hacer, pero... ¡Pereza! Y enadón Como una hiena, pero grande ¡Y enadón! ¡Hala! Vamos, basta No, 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 no Pero ya no son nada Uno Meno Uno No No Ah, no No, no Me has matado Vaya No 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 Por Paint No No Es que raticos a veces el daño que haces Y A Aquí hay una cueva Ok, ¿para adentro? Con un par de huevos Ok, voy a guardar Por si acaso Cueva del titán Muy bien, ahí está Hola No pasaréis No pasaréis No pasaréis Dice que come piedras Y piedras preciosas Tenid una piedra preciosa o algo No pasaréis ¿Te importa la...? ¿Quieres la corona? Esto no se puede usar, eh Vale, pues hay un titán ahí No, habrá invocaciones en este... ¡Ostras! Venga, es el momento ¿Sabes que van a atacar todos ellos primero? Antes que el mago Seguro Nada, bien Hasta luego ¡Tarotísimo, que chico! ¡No es fácil de tarotísimo! Vale, pues aquí no hay nada Bueno, hay un titán Quiere piedras Para comer Si necesitamos algún tipo de piedra o algo Se pone una piedra preciosa, ¿no? Algún rubí o algo ¡Oh! ¡Me ha cegado! ¡Ay, me ha cegado! No, nada, cerría Aunque estoy hace poco en el día ¡Oh, mierda! ¿Cómo me libraba de la ceguera? Porque la sigo teniendo ¡Ah, no! ¡No la sigo teniendo! ¡Ah, no! ¡No la sigo teniendo! ¡Oh, maravilloso! Solo duda un combate Es bien Tenemos aquí otro sitio, ¿no? A ver Vale, aquí hay otro sitio Esta es la caverna del vampiro Debe de ser Aquí supongo que me darán un... Algo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí me gusta! ¡Uh! ¡El monedro quita, eh! Ahora quita bastante No es ninguna broma ¡Míralo! ¡62! Vale, esta debe ser la cueva del vampiro seguro Vale Vamos con un remedio Vamos a guardar Y adentro Cueva de la tierra Sotano 1 Alaconda Estas te pondrán veneno, seguramente No sé si voy a tener... Bueno, tengo esta Antídotos suficientes, iba a decir Tengo antídotos, pero también compré un montón Con la cueva esa te la metía en veneno cada dos o tres Lo hice un nivel 26, fuerte, inteligencia, suerte Ahora ya suben a su rollo, eh ¡Oh, vaya! ¡Uh, Minotauro! ¡Uh, Minotauro! ¡Ah, dos! ¡Ah, que no le quitan nada! ¡Ah, cuerdisimo! ¡En serio! ¡Qué mala suerte! Le eché, qué mala suerte ¡Muere! Vale, a ver Pero, tío, basta Elemental Gaia No será un boss, ¿no? ¡Bingo! Parece un boss, ¿eh? Elemental Gaia Será un boss No me fío, ¿eh? No me fío nada de este bicho, ¿eh? ¡Madre mía! De ganas de ti Madre mía, pero no, no, no No es un boss, pero leche 1975 Giles ¿Es un año o algo? ¡Ay, solo me queda una! ¿Qué hago? ¿Me voy? Preventivo, venga ¡Ay, solo me queda una cola de Fenix! Es que cuestan un montón Pero estoy bastante lejos Ah, en realidad si la uso Voy a usarla ya Si la uso puedo seguir explorando la cueva Tampoco hace falta Salirme ni nada Vale Vamos a usar un remedio Para todo Y seguimos Ya, porque igualmente Seguramente la tendría que usar Ahora son dos Es que más Siete, mira Ahora sí que le quitan algo A Levi No mata a nadie, ¿no? No, no, no Me compensa más a veces Centrar a los cuatro En un mismo enemigo Y al menos nos quitamos uno Que bueno A veces puede dar un poco de igual Pero bueno Cuchillo Vale Tenemos cuatro caminos Como la glorieta Cuanto bicho Paso Uf, treinta y uno Poca broma El caballero Tiene a lo mejor Alguna pasiva Para que le ataquen más O algo Porque no No sé Le atacan mucho Pero parece que está genial Porque no le quitan nada De hecho Es como Su rol Tiene como Ostras Tiene como Bueno, es que no sabía cuánto había tenido el otro Bicho Muerto Eh, no tiene mucha vida Desde luego está ¿En serio? ¿En serio? ¿What? ¿What? Literalmente un paso Literalmente he dado un paso ¿En serio? Literalmente he dado un paso ¿No lo he matado? Bueno, da igual Ah, vale, vale, pensaba que no había atacado ¿No todos los hires me dan? ¿What? ¿Qué está pasando? Colega, que he dado un paso Es que no puede ser esto, eh No, ahí ¿Qué pasa? No, pues, algo va mal aquí, eh En esta zona En esta zona te atacan cada paso Cada paso, eh Uh, vámonos, vámonos Cada paso, es cada bloque te atacan Literalmente cada bloque te atacan ¿Qué hablas? Vámonos al pueblo un momento, eh A penchar las cosas Porque las he macho Ostras, ya me lo han matado A que no huyo Leche Cada paso, madre mía No entiendo Porque cada paso Si justo, ¿no? ¿Cómo paso por ahí? ¿Cuántos de estos voy a tener que matar? Es que, si me van a atacar otra vez Cada paso, tío Cada paso, tío Cada paso Vámonos Es que, es que, es que, no O sea, no Pero Es muy injusto esto, eh O sea, cada paso ¿Qué pasa? Que es una zona Madre mía La mayor frecuencia de enemigos Después de los antes y del mundo Cada paso O sea, cada bloque 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 O sea, es a partir de ese punto, eh O sea, voy a llegar al pueblo, pero Madre mía Con la caverna de la tierra La leche Ah, vámonos, es que yo lo sé No quiero atacar a nadie ahora Cada paso Pues no se puede pasar, ¿eh? Ni de coña Por cierto, no había iglesia en el... Claro, es que ha dicho que había destruido la iglesia No hay iglesia en este pueblo No puedo resucitar Te voy a comprar una cola de fénix Este peñazo más grande Yo flipo, ¿eh? Cada paso un enemigo, madre mía Toma frecuencia Pues supongo que habrá... ¿Boticario había aquí? No, no Leche, vea, pueblo de mierda No tiene nada Escudo No, no hay No hay ni para resucitar No puedo... Aquí no puede ser No hay ni tienda ni para resucitar Pues tengo que ir corriendo al pueblo este ¿De dónde sale este hombre? De su propio barco Hay un bucanero en un barco ahí Y decide atacarlo No, pero... No, pero... Por donde los enanos ¿Por dónde los enanos? No, pues... Es que no hay ni pod Face No hay ni God No hay ni enano Hay ni enano ¿El efecto sobre machines Yani? ¡Esto es muy lejos! ¡Esto es muy cerca! ¡Aún nos quedan los objetos de la cueva! ¡Que ya veremos! ¡¿Qué?! 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 ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Tres Goblins! ¡No! ¡Tan pereza! ¡Aaah! ¡Que gusto correr! ¡Madre mía! ¡Qué gustazo! ¡Venga, a ver! ¡Cúrame al señor este! ¡Sí! ¡Revive al Corisa! ¡Que está como tapachucho! ¡Hala! ¡Vamos! 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 closest借ают ¡Vamos! ¿Cuántos skills costaba la armadura? ¿Cuántos giles me dan los bichos? No sé cómo va la probabilidad de huir, pero es horrible. Ah, aquí es. El templo del agua. Podríamos dar más vueltas, en plan, a ver qué más hay. Tenemos literalmente el mundo entero. Ah, pero parece que no hay... Bueno, no iba a decir, parece que no hay muelle, pero yo qué sé. Bueno, pues sí que hay. Pues se tiene pinta de que será más adelante. Ahora mismo hay que hacer esto. Oh no, emboscada, ¿no? Que esto es que hacen el inmóvil. Ah, vieja los DPS. Ah, venga, yo qué sé. Madre. ¿Qué más da? ¿Qué? ¿Cómo funcione? Ah, vale. Parece que falla, ¿no? Con determinado momento sin tener que fallar. Si no, es como imposible matar a estos bichos. Adiós. Ni siquiera les he quitado mucho. ¿Dónde está? Aquí. Otra vez se ve. Vale, voy a guardar. ¿Qué te parece si guardo en los tres? Vale Es que realmente Solo tenemos la Cuadro de vampiro, ¿eh? No vas a comprar cosas No sé si comprarme magia o cosas defensivas Es que día más Puede ser una maravillosidad, ¿eh? Ah, Lázaro, 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 sí Y ya no, pues nada más Me he comprado a Lázaro Y yo qué sé, necesitábamos Lázaro Y ahora vamos a la parte defensa Que por cierto, acabo de volver a calcular en mi cabeza Y sí, 36.000 guiles Son unos pocos guiles Básicamente es eso Farmear en esa cueva un rato Un rato largo ¿Puedo comprar cosas de aquí? A ver Placa de señor, 36.000 guiles Placa de plata, 4.000 guiles 4.000 guiles, tío, pero no me estás contando Es que no me va para nada Es un guanterete de acero Pues que. Por fin, no vou comprar de nada En bridge, no perdó Pero puedes añadir Gracias a todos En ver, ¿ves a este кто? Ya me salieron Nunca vale ¿La matadragones? No la voy a vender, eso tiene que ser importante. La matadragones es importante, seguro. Vale, tenemos 6900. Es que esa es otra magia, tío. Es que quiero las magias. ¿La matadragones es la magia? No sé si no. No puedo ver nada. Si no, no puedo ver nada. 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 Y no puedo ver nada. Ok, pues nada Guardo otra vez y vamos a... Espera Voy a dormir ya que estoy Otros 100 guiles Pues vamos a volver a la cueva un rato A ver qué se cuenta la gente En realidad, bueno, a ver, no sé No voy a ir por la zona esa Donde te atacan tanto, pero... Yo no sé, esa zona, no sé qué leches tendrá, pero... ¿Cómo? Es horrible Que cada bloque te ataquen Y en realidad el mapa es muy pequeño Madre mía Es una pena, en realidad lo único que te hacen es obligar a hacer una magia así y ya está Con bichitos ¡Hala! No sé si lo hagas... Todavía no tiene que coger Pero no la pena Pero bueno... Hay que... Tengo gana de usar el piromath, no? No es que si creo que... Es que de momento compiero más oye, ¿que...? Vale... Esa nada... ¡No tengo que coger, Ricardo, Ricardo! 20. Bueno, no está mal. Pasa es lo que es. No está mal. Ahora, ya digo, habrá que darle una gema al tigre menor. Adiós. Me gustaría ahorrar para comprarme la cosa esa. El equipo de 36.000. No me deja ver la defensa que te aporta, pero seguro que es bastante interesante. Ok, aquí no hay mapa, pero... Vale, este es el pasillo, ¿verdad? Este es un pasillo, o sea... Es un pasillo absurdísimo. Es un pasillo sin sentido. Que por algún motivo en ese pasillo hay un enemigo por... Por cada... Por cada bloque. A ver, para farmear tiene que estar genial, pero... Es un tontería, ¿no? ¿Cuánto dan? Es que da misiles esto. Vale, pues es un pasillo. Pero no hace falta ir siquiera. O sea, no. No hay ningún ahí. O sea, no hay ningún error... No lo vean, no hay ningún hecho. Pero qué tal es esto. ¿No? No tienes ninguna opción. Ni siquiera lo he matado. Ni siquiera lo he matado. Ni siquiera un himno. ¡Tiene una vez que siquiera lo han matado, esto es lo que pasa! O, pues, realmente dan un montón de giles. ¿Dan 1000 por combate? Hasta luego Venga, ha llegado la hora ¿Estáis listos, no? 30 puntos Como estos Si no me lo matan Venga, hasta luego ¿Cómo saben, eh? ¿Cómo saben quién les va a dar candela? No me lo matarán, ¿no? Uf, qué chorro ¿Por qué han atacado todos primero? Es que por... What the fuck ¿Por qué han atacado todos primero? Madre mía Qué chorro es injusta ¿Por qué han atacado todos primero? ¿En serio? No lo entiendo No era un preventivo Para nada What, no lo entiendo ¿Por qué han atacado todos los enemigos primero? ¿Por qué atacan todos primero Antes que yo? ¿No son más... No sé, no tienen más nivel? No, esto va a ser una tontería Me lo van a volver a matar A la hora voy a con uno de vida Madre mía Realmente a la da igual, eh El hechizo tan poderoso Yo qué sé Lo van a matar seguramente No lo matéis Ah, es que si los llevo a hacer los matos Y todo esto me ha dado 640 O sea, ni siquiera Vale Vale Una más Esa magia Cómo baja Esa maga blanca Cómo lo sufre Nada No, preventivo Eso es bien Ah, qué hora es Vamos a ir dejándolo Pero quiero ver Que haya al fondo De esta caverna Parece que antes de los cofres te ataca esta cosa, eh Antes de los cofres 80 En vez de activarse el ataque Simplemente cuando te pones delante del cofre te ataca Uff Madre mía Madre mía Como reparte ¿Qué hay? Creo que algo bueno Poción 880 giles Bueno No está mal Creo que me ha dado más giles el monstruo que Ah, se me está acabando la magia Vámonos fuera Hacemos una cabaña Guardamos Tengo cabañas, eh Bastantes, además Pues no estaría nada mal Oh, pesadados No estaría nada mal Hacemos una cabaña Bueno, vamos a ir viendo cómo van los puntos de magia de De Marta Y ya veremos Por aquí hemos ido Minotauro El terror de los mares Bueno, la isla de Minos era una isla, ¿no? Nada, algo de sentido Tiene Muy rebuscado, pero bueno Aquí va a haber otro objeto, ¿verdad? Eso significa otro Oye, pues O me he perdido No sé por qué he huido con ese O me he perdido O no me queda más zona por investigar Me he perdido, obviamente Algo quedará, pero Ay, y huyo Claro que sí Maravilloso Ojo Ojo que va a estar el bicho este Lo sabía, ¿no? Ah, no, son tres árgolas Bueno Son solo tres Quizá en un montón A los magos Las árgolas estas No lo he matado Que no me ataque No, no lo había pensado Pensaba que ya estaba Vamos a terminar con él Con él Rápido A verlo, a verlo, a verlo Bim, bim, bim Uy, ah Básicamente es un meteo, ¿eh? 259 Maravilloso Y eso por enemigo Seguramente Antídoto Es un limpiador, ¿eh? El piromas más Madre mía Pero escúchame, el mago negro ¿Está roto o no está roto? No tiene nada de vida Te lo compro, pero Está muy roto Tiene muy poca vida Y le mata enseña Pero tiene muchos puntos de magia Y con casi todos Mata insta-kill Es que renta, la verdad Que vale 15 Yo que sé, tampoco Es que renta hacer la magia No hay mucha frecuencia de ataque No hay mucha frecuencia de ataque En esta caverna Hay man en veneno No hay mucha frecuencia de ataque No hay mucha frecuencia de ataque ¿Por qué atacan todos los enemigos primero? ¿Sabes qué molaría en un Final Fantasy? Que no va a ocurrir nunca. Que pudieras elegir el orden en el que atacan tus personajes. Que no dependiera de nada. No. Paso. Vamos a descansar y lo dejamos aquí el episodio. Y en el siguiente episodio ya... Hacemos cocines. A lo mejor para el siguiente ya habré abierto todos los cofres de la caverna a otra y... Y eso. Seguramente ya lo habré hecho. Lo haré un día después. ¿Cómo lo podría hacer tan mal? Porque no estaba ni pensando. No muere siquiera. Ahora sí. Ah, tampoco. Me cagamos la leche. ¿Cómo lo puedo enfrentar a este combate? Ah... Nivel... Pa, 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 pa. Ok. No lo podremos dejar de aquí. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!